Saludos queridos amigos y amigas a este su espacio acontecer deportivo entre dos y sus amigos a través de telecontacto canal 57 para todo el país y el resto del mundo. Hoy viernes 9 de diciembre del año 2022 estará como de costumbre nuestro colaborador especial. Es un coger camino, no solamente es Jota, sino mi querido amigo y hermano Pablo Rubiera a quien le vamos a dar las buenas noches. Gracias a Américo Cabrera, a César Lureña, los productores generales de este espacio acontecer entre dos, César y Américo. Américo, en el día de hoy la Federación Dominicana, la FEDOVE, nos hace una invitación a la crónica deportiva del país convocando, se complace en invitar a los medios de comunicación, a las ruedas de prensa que sostendremos para ofrecer importantes informaciones del equipo de la República Dominicana, que estará participando en el Clásico Mundial de Bell Ball del año 2023. Martes 13 de diciembre, hora 10 y 30 am, lugar séptimo cielo, Estadio Don Juan Marichal. Contamos con su presencia, bueno, no sé si el presidente estará presente en esos detalles de FEDOVE con relación al equipo de Bell Ball de la República Dominicana, que estarán en marzo en Miami y ya una parte, gran parte de la República Dominicana está comprando las boletas para ir al Clásico, boletas, pero aún, y no hay boletas ya, pero aún todavía no se ha abierto el proceso de acreditación para los periodistas del país y que van a acudir al llamado de la patria. También, como de costumbre, Lidón siempre envía su boletín informando los movimientos en Lidón 2022-2023 y donde en el día de hoy, en la recta final, nos encontramos ya en la recta final del torneo con dos equipos clasificados, pero sin la posición de privilegio definida. Los tigres del I6 y las aires cibaeñas se disputan la supremacía del standing, estrellas orientales y gigantes del Cibao batallan en medio de la tabla con los toros del este y los leones del escogido luchando por avanzar, al menos forzar el play-in, el valor de cada encuentro, se duplica regalando un excelente final a la fiesta dedicada a la memoria de don Tomás Troncoso Cuesta. Hoy, en el Parque Cibao, la visita de los leones del escogido y las águilas cibaeñas, que luego que clasificaron las águilas cibaeñas, no han ganado un encuentro en el segundo tramo en el mes de diciembre. El gerente general del conjunto ya dio a conocer en el día de hoy la contratación de un relevista para agregar al cuerpo monticular y agregar a Richard Rodríguez y a Nathalie Félix, es decir, las águilas siguen haciendo su movimiento en lidón con ir a round robin o todo contra todo. También hay que decir que tanto águilas cibaeñas como tigres del I6 ya le están haciendo el llamado a la fanaticada, a los abonados que pueden venir a renovar sus abonos, porque tanto águilas y el I6 ya están en el round robin o todo contra todo de los 18 juegos y le venden los 9 juegos aquí en el Parque Cibao, tanto águilas como tigres del I6. Vamos a pasarle para que los amigos televidentes de acontecer entre dos, entre Américo y César y Américo venga con informaciones puntuales y de actualidad con relación al equipo del país águilas cibaeñas. Bien, gracias a Pablo Rubiera. Antes de, vamos a presentarle dos entrevistas que nuestra compañera y colega Sobeida Rivas realizó una Gregorizoto, que es un factor de importancia para las águilas, lanzador de primera y sobre todo a Gerardo Perdomo. Adelante, Jonas, con estas dos entrevistas.